Música Música La quimbumba de la rumba que desombra Por la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la rumba A la bomba, la quimbumba la gozó La quimbumba de la rumba que desombra Por la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la rumba A la bomba, la quimbumba la gozó Música La quimbumba de la rumba que desombra Por la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la rumba A la bomba, la quimbumba la gozó Música Música La quimbumba, la quimbumba la gozó Música 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 ¡Gracias!